Ismael El sol y el avión ya saldían la ciudad sufocándole a las máquinas Los puñecos verdes de las nubes mañanas todo el tiempo no podría pasar Ismael libertad de bien puede ser que tus amigos volverán tus amigos vengan desde la montaña tus amigos vengan desde la montaña tus amigos vengan desde la montaña Abrazala, abrazala, y todo el tiempo que necesites para que yo Termanente, estado de nieve, mientras esperes, no sé qué más Mis amigos vengan, desde la montaña Puede ser que el tiempo todo ha cambiado, Ismael, o quizás ya no vuelva Mis amigos vengan, desde la montaña Mis amigos vengan, desde el inamor Mis amigos vengan, desde la montaña 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 Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.